Te vi llorar Como se llora cuando hay que llorar Te guardé en el pacal Las fotos viejas de aquel summertime De la pileta sacamos los dos Los michos negros con el sacador Saltaste afuera por los dos Me vi nadar Cruzaste el río y no por la mitad Y hasta que se cambió Fuiste la red que puso el pescador Sabes que todo se puede arreglar Con un traguito hasta que salga el sol Saltaste afuera por los dos Y te lo dije y no escuchaste Y siempre que amanece Alguna gente se enloquece Yo prefiero andar y andar Siempre que alguien viene Suele algún radar de frente Que lo tiene que arruinar Mi amor también Y a mí también Me da igual S다른 tres Y que yo, tengo unos perros lobos que te ladran de amor y de dolor Y una flor roja en el pantalón, la Guadalupe para estar mejor Me la robaron en algún salón, sabías que me hacía bien Me viste ayer, con la mejor camisa para vos Te pinté con barris, para que nadie pueda hacerte mal Sabes que todo se puede arreglar, con un traguito hasta que salga el sol Saltaste afuera por el sol Y que lo dije, tú me escuchaste Siempre que amanece, alguna gente se enloquece Yo prefiero andar y andar Siempre que alguien viene, suena algún clamar de frente Que lo tiene que arruinar Y a vos también Y a mí también Me da igual ¡Gracias! ¡Gracias!